Música Estamos en el barrio Tejelo En el parque de las iguanas El parque de las iguanas Como tal La construcción del barrio Tuvo mucho que ver con Mi tío que le gustaba mucho sembrar Y los vecinos Empezaron a sembrar árboles A organizar Hacían zancochos alrededor Como de esa siembra Y de esa construcción del parque Y las iguanas como tal Las fueron trayendo de otros espacios De los mismos alrededores Donde empezaban a construir Y se encontraron las iguanas Entonces el parque se convirtió en albergue De esas iguanas Que estaban en otras partes Una de las partes era Gratamira El parrio vecino Que era baldío Y empezaron a construir Entonces ahí las iguanas empezaron Ya su espacio se perdió Entonces los compañeros Del parque Muchos que los cuidan Empezaron a traer las iguanas De otras partes De la quebrada Así Dicen que hay como 30 O unos dicen que hay 30 iguanas 40, 50 No se sabe Pero Uno las ve Hay tiempos en que uno las puede ver Fácilmente Cuando están en tiempo de Cuando están en calor Eso salen unas persiguiendo otras Yo soy voluntaria De la biblioteca Tejelo Y ahí en la biblioteca Tejelo Es en la esquina Detrás del parque Y hay veces que tenemos Una iguana balconeando Se mete al balcón Entonces hay que Intentar convivir con ellas O sube las escalas Ahí cuando están subiendo las escalas Atravesando la entrada de la biblioteca Toca llamar a uno de los compañeros A uno de los chicos que cuida las iguanas Entonces ellos saben cómo la cogen Para que no hacesle daño a ellas Y ya podamos pasar Al parque de las iguanas Vienen las mismas familias Digamos familias cercanas Sobre todo en la parte de abajo Hay espacios donde las mismas familias Se congregan Han acomodado sillitas Se congregan Y se juntan en familia O vienen de paso De otras partes De los alrededores O que pasan Entonces ahí tenemos En la hora de allá Hay acondicionados espacios De sillas agradables Y ahí muchas veces se sientan A mirar las iguanas A conversar Si yo estoy en otro barrio Y me quiero venir al parque de las iguanas Hay varias rutas Está la de Florencia Boyacá El metro El metro pasa cerca Está Está el metro cable del picacho Que se bajan en el Sena Y es detrás del Sena El parque es detrás del Sena Soy Gladys Eugenia López Estamos en el barrio Tejelo Parque de las iguanas Los invito a que conozcan Y vengan a mi parque Tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!